¡Felicitaré! Vamos a platicar ahora en este momento, va a tener lugar hoy por la tarde, mañana en la mañana en Ciudad del Carmen, pero hoy mis amigos están aquí para hablar de algo de lo que mucha gente como que conoce en los programas estos muy especializados de Discovery, ciencia y todo, células madre, no cédulas, ojo, porque no es cédula de elección, células madre, y estos tratamientos que están revolucionando a padecimientos en donde la gente la ha buscado por muchos lados. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel, por tenernos en su programa Tizquenada, muchas gracias por dejarme participar, a pesar de que tú sabes que yo también hago medios en otro contexto, pero te seguimos, estamos... El micro lo tienes para abajo ahorita, rápidamente, ahorita lo para aquí. Esto es lo de menos. Ahí está. Ahí está, ya. Ahí está. Bien, es la falta de práctica y el nerviosismo de estar entre las cámaras. No, mi querido doctor. Sobre todo de estar contigo. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Fíjate que de lo que se trata es de invitar a las personas que tengan algún interés en enterarse de lo que se trata el tratamiento con célula madre, de que asista en el día de mañana a las 10 de la mañana. Mariana nos va a hacer el favor de darnos los detalles del lugar de la conferencia y la hora. Va a ser en Ciudad del Carmen, Campeche, por supuesto. Y va enfocada la conferencia hacia los pacientes, hacia las personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas. Este tratamiento es un tratamiento 100% mexicano, desarrollado por médicos mexicanos, probado plenamente, varios años de estar ya en uso, en práctica. Tiene toda una serie de aplicaciones. Es muy importante, es muy importante dejar en claro que las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades incurables. Mencióname dos o tres que, aunque el nombre nos espanta a todos, pero que lo vivimos en casas cuando la edad vamos avanzando. Mira, voy a decirlo muy rápido, porque como quiera que sea que lo escuchen rápido, en la terapia de célula madre puede ser aplicada para el deterioro físico con disminución de la vitalidad, para el agotamiento físico, psíquico o para ambos, para las secuelas de las enfermedades o para el postoperatorio de cualquier cirugía. Depresión y estrés, envejecimiento prematuro, tiene también obviamente la ventaja de que reduce el envejecimiento. Hay que decir bien, ser precisos en el sentido de que el envejecimiento es un proceso que no se puede detener. Lo que hace esta terapia es que hace que tu envejecimiento sea más lento. Esto te permite que si tú tienes una carga genética para presentar una enfermedad crónico-degenerativa, que en tu familia se ha venido transmitiendo, vamos a llamarle diabetes y genéticamente estás codificado para presentarla a los 60 años, pues la vas a presentar a los 75, a los 80, dándote una posibilidad de tener una mayor calidad de vida. Y sigo, sigo antes de que me interrumpas, porque sé que tienes mucho que preguntarme, el hipotiroidismo, los trastornos menstruales, algunos trastornos de obesidad producidos por defectos glandulares, la diabetes mielitus, la hipertensión, cualquier tipo de cardiopatía, la coronaria, la insuficiencia cardíaca, la hipotensión y la hipertensión, las parálisis faciales, las secuelas de los accidentes vasculares cerebrales, en donde hemos tenido, por cierto, mucho éxito con esto y con la cuestión de las cardiopatías, desórdenes digestivos, insuficiencia cirrótica, hepática, enfermedad de Parkinson, arteriosclerosis, insuficiencia vascular cerebral, osteoartritis, arritmias, lupus, esclerodermia, psoriasis, asma bronquial, o sea, hay una gama mucho, muy amplia de posibilidades, pero no todos los pacientes son candidatos al tratamiento. Nosotros hacemos un examen previo, hacemos una historia clínica, les pedimos todos los antecedentes médicos que deben de tener, muchos, porque son pacientes que ya tienen una enfermedad, como al tener una enfermedad crónico-degenerativa, ya pasaron por muchos médicos, y todo ese expediente lo integramos y hacemos una valoración, y decidimos si lo tomamos o no como paciente, le decimos cuántas aplicaciones se tiene que poner, y cuál es la expectativa que le podemos dar en base a nuestra experiencia. Pero es muy importante decir que la terapia con célula madre no reacciona igual en todos los casos. El organismo humano tiene el 90% de respuesta para darle un éxito al tratamiento. La primera vez que yo escuché hablar de ese tema, las células madre, aquí está este libro, fue hace muchos años con este boxeador, con Mohamed Ali, y su mal de Parkinson, de pronto el tema comenzó a tomar cierta celebridad, y luego cuando pacientes que han padecido estas embolias, que de algunos la brincan de una manera sorprendente, pueden recuperar casi, en algunos casos totalmente la vida normal, y otros donde no es así, también ha habido mucho éxito en esto. Me parece que hay un video, no sé si un video que nos puede ayudar un poquito a comprender y a entender bien esto. Allá arriba no sé si ya lo tienen para podernos ir con el video. Es un video de un paciente con Parkinson, ahora hay que explicarlo. Ah, mira, justamente lo que estaba yo hablando. Vamos a ver el video de este. Excelente. A ver si me ponen un poquito el audio acá para que... No sé, ¿salimos a leer todavía nosotros? Estamos en off nosotros. Ok, estamos en off. Porque esto tiene audio, ¿eh? Sí, sí que tiene audio. Nosotros estamos... Tiene audio, tiene muy... Por cierto que no es muy bueno el audio, porque no está hecho exprofeso para... Más que nada era como un documento y tener los antecedentes. Esto casi... ¿Cuánto después? Como un mes o... Sí. Comentan abiertos. Ah, ok. Estamos comentando. Sí, los otros comestan abiertos perfectos. Este es como después de un mes de tratamiento. Es más o menos un mes de tratamiento. Aquí el... Debo decir que el paciente es médico también y él se ponía nervioso al piquete. Mira, aquí ya está un poquito después y ve la condición en la que se encuentra. Y ahí ya le pusimos texto porque el audio está mal. Entonces, de esa manera... Y velo, este... Ve... Controlando. Ve al señor, al otro que era una maraca que se movía todo. Esto es como seis o siete meses después, doctor. Esto son como ocho meses después. Ocho, ocho. Mira que viene hasta el semblante. Pero ve el rostro, ve la mirada. La mirada es la que cambia porque el Parkinson empieza a destruir el cerebro y entonces en la mirada es en donde se siente. Muchas veces el paciente con Parkinson lo vemos con una mirada distinta antes de que empiece a temblar. Y en el caso de este hombre le regresamos su vida. Hay que dejar bien claro, no le curamos el Parkinson. Él va a seguir teniendo Parkinson toda su vida. La manifestación se la redujimos al mínimo y él tiene ya una vida normal. ¿Los tratamientos que este hombre traía los siguió llevando o esto fue complementario? No, él estaba tomando medicamentos, los medicamentos clásicos que se utilizan y que son nada más paliativos. No tienen realmente ninguna... Se le dice que con ese medicamento su enfermedad se va a limitar en lo que respecta al deterioro. Pero mira, aquí ya lleva 26 dosis el paciente y ve en qué condiciones está el tratamiento. Comenzó en octubre y esto ya estaba fechado ya por ahí de mayo. Sí, efectivamente. Son cuatro por mes, o sea, una aplicación por semana ininterrumpida. En el caso de Parkinson son 40 aplicaciones. Y vas a ver al final, pusimos un comparativo, lo hicimos... Mira, ahí está el comparativo. Hicimos esto, una síntesis precisamente para la televisión. Vas a ver el antes y el después. Digo, ahí es innegable. Y quisimos traer este porque no había necesidad de que el paciente explicara nada, sino que la expresión corporal... Y además me dices que se trata de un paciente médico. Sí, él es médico. Está perfectamente enterado de lo que... Claro. A lo que él... Eso fue todo el video.